Y va a pasar La raza Copiendo Andrés Esos son balazos raza Esos son balazos Macizo Se dejó venir la balacera raza Se dejó venir Macizo está Aquí estamos Raza Eso que está viendo Es una raza Desconocemos a qué Pero están macizo tirando Aquí queda cruzado Ahí se quieren regalarme un chaleco antibalas Un casco No pasa nada Se oye macizo Se oye un grito Señora portero Váyase por favor Váyase 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 por su seguridad Por favor Váyase por su seguridad Y pues Vamos a Ya me voy Está viendo la trocatera raza Querido auditorio Y esto lo estamos viviendo aquí Ahorita en estos instantes Se oye macizo Se oye macizo la trocatera Imagínse Está bien Vamos a movernos para acá Porque si se oye Macizo Levanta la mano Levanta la mano ¡Gernal! Está dura la trocatera raza Usted puede ver Cómo se está No puedo contestar el teléfono Abstenganse ¡Ay! Están parapetados todos Y pues Está macizo Querido auditorio Querían Acciones Acciones Estamos viendo Lo que parecía Una simple trocatera Pues se está terminando En un enfrentamiento Y pues La neta Se está nublando De más De más elementos Del ejército Que están llegando Oye Todo eso que está viendo Es la balacera Querido auditorio Aquí En estos momentos Ahorita Por la segunda Entre J y K Todo esto Es aquí Se están oyendo Detonaciones de arma de fuego En mi querido Caborca No pasa nada Pero es lo que estamos viviendo Lo que nos vemos No pasa nada Es lo que está viendo